Bueno, buenos días a todos. Y lo primero, como dicen, por mi tierra, Felices Pascua. Bueno, a todos. Gracias a todas las compañeras de la oportunidad de venir, a González de Zarate, a Rubén Martínez. Nada, este partido es un pequeño homenaje a Carlos Ramos Rosa. Ya sabemos que ha tenido un pequeño problema. Y nada, el fútbol aficionado ha querido tener un pequeño apoyo de su nombre. Y nada, hoy nos hemos volcado para intentar recaudar fondos para él, para estar pasando mal. Y, no sé, un partido como en solidaridad por él, por lo que ha decidido el fútbol aficionado. Ahora, le voy a pasar el micrófono a mi hermano, José, porque ha sido el... Ahora, este, pues lo ha preparado también para hablar. aquí no hay nada que decir les dar una gracia a todos por haber participado como hay participado en las pequeñitas grifesas que hemos hecho y todos hemos colaborado con él vamos a seguir colaborando bueno, ya poco a ver y ya, ya vamos a acabar no lo aprendimos, lo hemos pasado todo bien es un día estupendo porque después de aquí cada uno ya nos iremos a hacer las cosas que tengamos que hacer con los platinistas esas cosas y mañana es el otro día ahora disfrutar de la comida y ahora le entregamos el trofeo que se lo entregarán los dos con el lanzamiento del venidor el detalle de aquí para Carlos Rafa gracias por todo y por venir y no sé feliz fiesta más del mundo y ya está ya está Carlos y la verdad es que este cabullo que me ha hecho esto que yo no lo sabía pero bueno, dentro de lo que cabe no es Martín feliz fiesta a todos el 1180 1180 nos vamos a poner ¡Gracias! 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 ¡Gracias!